Todo acción de fútbol con dos fútbol, sin ver ninguna repetición, me parece que los dos van a la pelota, van con todo, los dos van, es acción de fútbol, de dos, de dos herreros en el fútbol, de dos tipos que sienten que así hay que ir a buscar cada pelota, ay, 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 el Dr. Parra no espera ni la orden, no, pero, pero tienen unas veces que Freitas cae sin conocimiento, tiene que tener tiempo, si la bandera está de pie, lo de la bandera fue impresionante, tuvió esta oportunidad de verle la cara, grabando hacia el impacto, ustedes lo han visto en la repetición, claro, una cara de dolor, pero digamos, Freitas es un parejo que no hay de fuerza cuando se muestra como golpe, porque caió tal cual, si es más, se están esperando la familia para Freitas, Fue muy duro con las fleitas, ¿no? Se abre al barrio, ¿no? Sí, la barrio se abre al barrio. Y fleitas, mira la caída de fleitas. Ahí no creo que cae sin conocimiento, ni siquiera se protege en la caída. Cae y queda ahí.